pues andamos aquí en san juan de los lagos jalisco y nos trasladamos para conocer este hermoso templo del espíritu santo ya es una parroquia vamos a andar aquí recorriendo ahorita vamos a checar su interior y ahorita van a darnos una una plática sobre la parte de abajo que es tipo mausoleo donde está lleno de criptas muy elegante donde vienen los familiares cada primer lunes de cada mesa a su misa vamos a andar aquí recorriendo para compartirles pues aquí estamos llegando al templo del espíritu santo vamos a ver si podemos entrar la verdad que no no habíamos venido para este templo en las visitas anteriores vamos a entrar a ver que podemos captar por ahí templo del espíritu santo en la juan de los lagos jalisco esta es la entrada es su atrio pero vean qué bonito esto el espíritu santo señor y dador de vida concedernos sus ciertos sagrados dones sabiduría haz que yo sepa con el don de sabiduría tener el gusto de las cosas de dios que me haga apartar de las terrenas entendimiento se sepa con el dolor del entendimiento ver con fe viva la importancia y belleza de la verdad cristiana consejo con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme perseverar y salvarme fortaleza y que sepa con el don de la ciencia claramente entre el bien y el mal lo falso y lo verdadero descubriendo los engaños del demonio del mundo y del pecado y y que con el don de piedad ame a dios como padre les sirva con fervor a esa devoción y sea misericordioso con el próximo el último don el último don es el amor de dios y que con el don del temor de dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de dios cuidando cuidando de no ofenderle jamás por el pecado y y y y y y y a a a eso templo del espíritu santo Gracias. 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 Preguntando ahí con la gente indicada y aparte documentándome un poquito por ahí en internet, encontré esta historia muy bonita y quiero comentárselas. Pedro Esqueda Ramírez nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, diócesis de San Juan de los Lagos, vicario de San Juan de los Lagos. El ministerio al que se dedicó con verdadera pasión fue la de Catequisis de los Niños y fundó varios centros de estudio y una escuela para la formación de catequistas. Siempre fue muy devoto del Santísimo. En plena persecución organizaba a las familias para que no faltaran a la guardia perpetua a Jesús sacramentado en casas particulares. Desde el momento de ser apresado fue tan duramente golpeado que se le abrió parte de su catequista y se le hizo una herida en la cara. Un militar después de golpearlo le dijo, ahora ya has de estar arrepentido de ser cura, a lo que contestó dulcemente el padre Pedro. No, ni un momento y poco me falta para ver el cielo. El 22 de noviembre de 1927 fue sacado de prisión para ser ejecutado. Los niños lo rodearon y el padre es que insistentemente le repitió a un pequeño que caminaba junto a él. No dejes de estudiar el catecismo ni dejes la doctrina cristiana para nada. Y en un pedazo de papel escribió sus últimas recomendaciones para las catecistas. Al llegar a las afueras del poblado de Teocaltitlán, Jalisco, le dispararon tres balas que cambiaron. Enviaron su vida eterna por la terrena, terrena por la eterna. Estamos entrando al sótano del templo Espíritu Santo. Me dicen que aquí es más que nada un mausoleo. Y hace misa únicamente el primer lunes de cada mes. Y digo, puede venir toda la gente que le guste venir. Pero está más enfocado a la gente que... A la familia que tiene aquí sus... Sus familiares, sus... Entonces, como podrán ver, está lleno de... De criptas, tanto... De este lado, también de este. Y me dicen que sí. Sí se junta gente porque viene normalmente la gente que tiene aquí familiares. Obviamente la gente que no tiene también puede venir sin ningún problema. ¿Sí? O a lo mejor alguien sabe que tiene aquí algún amigo, alguna familia, y pues decide venir a la misa y puede venir sin ningún problema. O venir a visitarlo y todo así. De repente tenemos la mejor amiga que lamentablemente falleció, o el mejor amigo, entonces... Todo, todo, todo el mundo puede venir. Pero la misa del primer lunes de cada mes sí es como más enfocado. A lo mejor en un mes pudieron venir unos y al siguiente mes no pudieron. Pero, este... Pueden... Pueden estar viniendo los meses que... Que tienen la posibilidad. Y con el que realmente sí yo la llamaría también un mausoleo, porque prácticamente... Está lleno de criptas. Este es otro tipo de... De criptas. Yo pensaba que era así como... No sé, como otra cosa, pero no me... Que son... Digámoslo más... O más moderno. Pero también... Son criptas. Igualmente de este lado. Y bueno, este es el que está más elegante. Es... Tirado en la... Es la piedad allá en... En Roma y también... Con criptas. Este me imagino que tiene un corto diferente, ¿no? En comparación con aquellos, pero... Está muy muy... Muy elegante. Prácticamente... Siempre están aquí... Cada... Tener lunes de cada mes. Aquí están... El padre oficializa. Normalmente es el mismo padre que... Este... Este templo. En la parte de arriba que vamos a... A conocer. Este es el recorrido aquí por... Templo del Espíritu Santo. También... Templo así como manzoleo. Porque están todas... Todas las... Las criptas. Vamos a seguir recorriendo para... Compartirles... Este bonito templo. Bueno... Pues aquí estamos dentro de... El templo del Espíritu Santo. Todo esto que ven... Son las... Escriptas. Hay gente que... Aquí de entrada sí la ves y... No parece, ¿no? Pero... Realmente es una belleza. Se dice que esto es reciente. Y seguimos... Avanzando y viendo... Esta maravilla. Aquí seguimos recorriendo... Más criptas. Muy, muy elegantes. Estamos aquí en la parte de... Digamos... Como se le puede llamar. El sótano. Si va a estar... A veces se lo anvizan... Cuando se hace el reloj. Pero... Ya no es mucho. Definitivamente sí es... Es familiar. No puedes dejar los recursos. Y ya es un desgranecer... Pero lo que lo estoy... Ya no podemos... No he entrado... Ho, lo que... Y ya no me da más... Una solicitud de mastery. Gracias.